Bueno, vamos con este tema. Ayer en redes sociales circuló un video en el que sujetos encapuchados, quienes no precisaron a qué grupo criminal pertenecen, alertaron sobre la posible fuga de prisión de dos de los supuestos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, pero además hicieron una serie de advertencias al presidente López Obrador. Señores presidentes, sepan que Alfonso Durazo está coordinado por Mencho, se conocen y los apoyan, de esto estoy cien por ciento seguro. Y usted, señor presidente, Manuel López Obrador dirá que no, que es de su confianza, pero recuerde que nadie es de confianza y nadie es incorruptible. Todos tenemos un precio y todos tenemos compromisos con alguien. Por lo tanto, le aseguro que Alfonso Durazo está apoyando al Quini y al Mencho, de eso se lo garantizo, chequenlo. Yo no voy a decir cómo va a su trabajo ni cómo prevenga una jugada. Pero lo que sí le digo es que lo mejor es que cambie a Menchito a otro seperezo y a Quini lo ponga en un seperezo que no sea Jalisco. En el video, estas personas encapuchadas también le extendieron una alerta a Donald Trump. Al mensaje de estos supuestos criminales, ayer mismo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo, reaccionó en un Twitter. Indicaron que las denuncias y señalamientos anónimos no necesariamente son confiables y dijeron además que ningún grupo criminal va a marcar al gobierno la agenda de seguridad pública. Hoy el presidente López Obrador respaldó a su secretario de seguridad, Alfonso Durazo. ¿Por qué estos videos? Porque quieren desacreditar al gobierno y no hay que echarle la culpa a la ligera, a las bandas de la delincuencia. También la delincuencia de cuello blanco hace estas cosas para tener más cuidado. Lo cierto es que están nuestros adversarios muy nerviosos, inquietos, molestos por la transformación. Bueno, el presidente López Obrador sale este mensaje y dice delincuentes de cuello blanco y nuestros adversarios. Por lo demás, pues este tipo de mensajes han sido muy comunes, muy muy comunes, cuando menos desde el año 2007, 2008, los hemos visto y el presidente López Obrador dice cuidado, puede haber delincuentes de cuello blanco, suponemos que detrás de estos videos o pueden ser nuestros adversarios, adversarios políticos, adversarios sociales, adversarios intelectuales, que adversarios o los adversarios criminales que en todo caso serían enemigos. Estos hombres encapuchados hablan de dos personajes. Uno es Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito. A él se lo llevaron el 18 de enero del penal federal de Miahuatlán, en Oaxaca, al penal federal de Occidente, en el Salto Jalisco. La denuncia de estos sujetos que dicen que el Menchito va a escaparse de este penal federal no es un dato nuevo para las autoridades. A principio de año, por las mismas fechas en que fue cambiado de penal, las autoridades se pusieron en alerta porque recibieron reportes internos de ruidos intensos en el subsuelo a la altura del centro de observación y clasificación donde estaba el Menchito. Con medida lo reubicaron de esa área hacia otro módulo en un segundo piso donde actualmente permanece. También se reforzó su vigilancia. Hay cuatro custodios vigilándolo de manera permanente, según se dice, y se han ampliado los códigos de alerta para posibles ataques. El otro personaje, rápidamente, es Abigail González Valencia. Él le dice en el CUNY, él fue trasladado el 14 de febrero del penal del Altiplano, en Almoloya, al reclusorio norte, aquí en la Ciudad de México. Lo requiere una corte federal de Columbre, en Estados Unidos, por involucrarse en una empresa criminal, por asociación delictuosa para distribuir cocaína y metanfetamina, y por uso de armas de fuego. Su detención fue con fines de extradición. No sería extraño que lo extraditaran. Sobre este último personaje, el CUNY, el secretario de Seguridad Ciudadana, aquí de la capital, Jesús Horta, informó que elementos del Comando de Operaciones Especiales ya están resguardando. Desde ayer el reclusorio norte dijo que mantienen la coordinación con el Comisionado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal. El señor Horta dijo que este despliegue es una medida preventiva, que para nada es una respuesta a la denuncia de este video.